Outfit of the day 1 y 22 de la mañana Voy a lavar la cara Dos huevos Siento lo de 100 Acabo de terminar de grabar un video Dinner is served Hola a todos, bienvenidos por primera vez Bienvenidos de regreso a mi canal Mi nombre es Alicia Para los que no me conocen Y yo decidí hacerles un vlog Otra vez aquí en mi casa Para que no podamos salir de nuestras casas Y estoy en finales de la universidad De hecho, ustedes me están viendo Con más o menos buena energía Pero miren la hora, por favor Una Ay, no la puedo ver bien Enfoca Ok, miren la hora aquí 1 y 22 de la mañana Como les dije Estamos en exámenes finales Proyectos finales de la universidad Y yo tengo dos para mañana Y uno de los dos es para la clase La peor clase del semestre O sea, es una clase muy chula Pero es la profesora más estricta Y la que más ha dado como que trabajo No es que ni la profesora es mala Ni que la materia es aburrida No es que, o sea Han puesto muchos trabajos en el semestre Y realmente es una profesora como les dije Estricta Así que el trabajo lo tenemos que hacer bien Entonces aquí estoy Editando Realmente Imovie no es el lugar Ideal Para editar Hey What's up? Para editar un programa de radio Pero es el programa que yo más conozco Así que yo uso este igual Y les voy a dar un sneak peek De lo que vamos a presentar En nuestro examen El café ya está listo Así que sean todos bienvenidos Al café de las cuatro Con Alicia Meda Y Santiago García Así es Gracias por sintonizarnos una vez más Estamos aquí como siempre Trayéndole las informaciones más altas Entonces ya ahí viene como un sneak peek De mi trabajo En verdad yo estoy como super proud Primero de que lo acabamos a tiempo Y segundo de que yo siento que de verdad Hicimos un trabajo bueno Mi única preocupación Hasta el momento Yo no la he terminado todavía Me falta la parte de una de mis compañeras Pero mi única preocupación Es que nos pasemos de tiempo Todo es como preciso en esa clase Tiene que ser entre 28 y 30 minutos Y el de nosotros creo que se va a pasar un poco más De los 30 minutos Entonces sí que voy a tener que hacer como un reajuste De las noticias que estamos poniendo en un programa de radio Y creo que quitaré una noticia No sé qué voy a hacer Pero tiene que ser menos de 30 Más de 28 Porque lo que ella dice es un programa de radio En vivo Tú tienes como un tiempo estipulado Tú no te puedes pasar de ahí Entonces Nada también está haciendo otro trabajo final Señores yo soy la persona en el grupo Que se echa todo arriba Y que quiere como tener el control de todo Entonces Yo literalmente me he encargado De todo el diseño de esta revista Pueden ver ahí Esa página está vacía Simplemente para poder verla Las dos páginas juntas Obvio Obvio Lo que yo acabo de decir No es para nada Que mis compañeras No han hecho parte de su trabajo Obviamente todos hicieron su parte Pero a mí me gusta diseñarlo Porque me siento como en control No sé Soy súper como No Perfectionist Pero me gusta tener como el control Con cosas así que son de nota Porque me importa mucho mi nota Entonces Esa es la portada Que tenemos Déjame bajarle un poquito la luz Para que lo puedan ver mejor Ok Ahí Esta es la portada Luego tenemos esto Que es como La historia de los hamburgers Después lugares visitados Su requisito Se supone que nuestra revista Es Eligiendo el mejor burger de Santiago Entonces aquí está La primera parte Que realmente ya Hasta ahí es Que creo que voy a diseñar yo Mi amiga A la que le toca Bueno Clara Muchos de ustedes saben quién es Clara Los que son nuevos aquí No saben quién es Clara Pero Lo que saben quién es Clara Clara le toca esta parte Ella simplemente va como a copiar El diseño que yo hice Con los otros Entonces ya Ahí creo que Termine mi parte De ese trabajo Pero con este Incho súper súper largo Simplemente quería Decirle hola al vlog Porque el vlog Lo quiero hacer El jueves Jueves 2 de abril Pero ya hoy es jueves O sea Son la una y pico de la mañana Es la olímpica de la mañana So It's already Thursday So Empecé el vlog Un poquito más temprano Del usual Digamos Pero yo decidí Como que quedarme Hasta tarde Hoy Y mañana estar tranquila Porque como le dije Una de las materias Que más me estresaba El semestre entero Entonces yo prefiero Salí de esto Hoy Y mañana estar más tranquila Bueno señores Y para pasar un poquito El tiempo Me entré aquí A TikTok Hablar con ustedes Yo realmente hago Muchísimos lives En TikTok So Si ustedes quieren Hablar más conmigo Que me enfado En TikTok Alicia Díganle Digan hola vlog Yo acabo de entrar Aquí En lo que termino Mi Miren hola En lo que termino Mis tareas Poder que verla Aprovechar Para hablar con ustedes Aquí Ahí Mira Hola vlog Nada señores Vamos a ir con los exámenes Y con el live Bye Ya yo avance Muchísimo El trabajo Ya literalmente No me falta poner Una musiquita Ahí Donde estaba Como que esa marca Y otra Aquí Y ya Creo que me voy a acostar Sigo aquí En el live Hablando un ratito Bueno Como que Apoyándonos Mutuamente Mientras estamos Despiertos O estamos Haciendo tareas O hay algunos de ustedes Que están ahí Nada más de que En Netflix Pero lo que estamos Haciendo tareas Aquí Lo que estamos Haciendo tareas Aquí Nos estamos Dando apoyo Mutuo Entonces nada señores Ya yo Voy a cerrar El live De TikTok Casi Y me voy a dormir So Mañana Será otro día Nos vemos Cuando amanezca 5 horas más tarde Y yo no entiendo Que yo hago Despierta Ya a las 8 Y media De la mañana Porque me dormí A las 3 Idealmente Se supone Yo hasta quité Mi alarma Para dormir mucho Pero mi cuerpo Como que ya no le da La gana De dormir Así que yo voy A bajar Esta cortina Y voy a intentar Dormir otra vez Update No me pude Volver a dormir Son las 9 y media Ya me rindo Así que bajé Ya a desayunar Me voy a hacer Un Huevo revuelto So Aquí tengo el corte Y nada Yo Yo digo Últimamente Estoy desayunando Ayer y hoy Estoy desayunando Para así Como que no tener Tanta hambre A la hora de la comida Porque lo que me conocen Saben que yo odio desayunar Pero estoy intentando Desayunar Un poco más Y desayunar Cosas saludables Yo estaba últimamente En un polémico Desayunar galletica Which is not it Pero aquí tengo Dos huevos Voy a sacar Queso Y creo que le voy a poner salami Genoa Ok Hay un salami De Yo sé Diría que Una de la persona Mantis salami Dice Eso sin salami Eso no es saludable No sé qué cosa Pero mami compró Dice salami De pavo Honestamente Voy a probarlo Voy a probarlo Hola mi amor Hola mi beba ¿Cómo tú estás? Déjenme poner Hasta aquí Miren Puse eso ahí Y no la estoy tocando Ah que después me van a decir Que no te puedo tocar Porque estoy cocinando Adiós ¿Qué es el bebé niño Tan bonito? Esa son la cosa más bonita Que hay en esta casa Les voy a lavar la mano Señores Tranquilos Tranquilos Me voy a lavar la mano Y después volvemos A cocinar She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her There must be something About her features You'll find her beauty Goes much deeper Once you get to meet her You see her walking down Breakfast is served Voy a desayunar Y después 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 me voy a poner A avanzar un poquito Una tarea de estadística Y ya Seguimos con la mañana Ya un poquito más tarde Yo estaba avanzando Un poquito matemática Pero realmente no avancé nada Prácticamente Porque quiero buscar un lápiz Para no equivocarme Con lapicero Estaba enseñándole a mami El programa de radio Y ahora me voy a beber Una de estas vitaminas Que son para el sistema inmune Y los huesos Que ahora con todo lo que estamos pasando Sistema inmune Es un poquito más tarde Es la una y media No he comido todavía Miren aquí Mi outfit of the day Me puse un poquito más bonita De lo normal Porque quiero aprovechar ahorita Como a las tres y algo Grabar un video Así que me alisté ya para eso Acabo de terminar los finales Bueno Uno está completamente acabado Y el otro Como que Solo le falta muy 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 poco Así que Ya creo como que Voy a bajar a comer algo Porque mi clase Empieza en 25 minutos Tenía una tarea Para la clase de las dos Intenté Pero de verdad Que yo lo entiendo Son tres ejercicios Yo hice dos Pero yo creo que lo hice mal Entonces vamos a ver Cómo nos va Si no he echado un bochazo Por eso Ok También me tengo que hacer skin care Yo no me lo he hecho Ahora últimamente En distanciamiento social En salir de las casas Yo me estoy haciendo algo Súper sencillo Usted se lo enseño ahora Cuando yo vaya Pero Sí Eso Decidí hacerme una quesadilla Rápido Porque tengo clase En 12 minutos Entonces tengo que subir ya A la clase Papi Papi Acaba de traer donuts De la casa Oh my god Pero con todo Mi favorita La clásica Eso también para mí Ya empezó mi clase Esta es mi comida No es la más bonita Pero Es lo que hay Buenas tardes profe Son las 3 y 40 Y estoy en mi segunda clase Del día de hoy Están en una exposición Ahí Haciéndola Y nada Voy a esperar un ratico Y voy Creo que voy a grabar un video Ahora Entre esa clase Y la próxima Aquí nos están enseñando las notas Déjenme bajar un poco La profesora Nos están enseñando las notas Y mírenme Yo soy esta Y va un 102 de 100 Así que Ah ¡Felicido! Son las 4 y ahora es que yo me voy a lavar la cara Esto es algo súper inusual en mí Pero al estar tanto Todo el tiempo Literalmente en casa Bueno pues Las horas son una locura Y Me Dime mi amor ¿Qué pasa? Y nada No lo había hecho hoy Que es súper raro ¿Verdad? Pero Bueno It is what it is It is what it is Voy a empezar con el jabón Obviamente estando aquí en mi casa Sin salir Sin nada Mi rutina realmente está Más pequeña Estoy vaga Pero Yo por la mañana O bueno Ya no es la mañana Pero La primera lavada de la cara Me la hago con este Jabón Que es un pequeño De lo de Drunk Elephant Quiero necesitar Que es como ese skin care Pero como que en la mañana Yo me paso agua Para quitarme como que la grasa De la cara de dormir Y entonces ahora Después Me la lavo ya como que full Entonces Voy a empezar Con este jabón Los voy a mover un poquito Más Para acá Ok Entonces Como un poquito De este jabón Y Me lavo la cara Mi cara ahora Mi voz está Horrible O sea Miren Tengo Eso ahí Ahí Tengo otra Por aquí Como que viene otra Aquí tengo algo rojito ¿Qué pasa? ¿Tú quieres salir? Yo te abro ahora Déjame Déjame ir a oírte Después que me lavé la cara Voy a usar esta Que es la crema de los ojos Como que Como que dice Como Como que para aclarar Estas lindas A ojeras Yo iba a decir Estas lindas ojeras De mi vida Entonces le pongo ahí Un poquito De crema Abajo de los ojos Y listo Ahora mismo A mí me cogió Literalmente Que yo solo Quiero usar Este Moisturizer Pero ya se está acabando Porque realmente Era un Como que tamaño de prueba Pero me encantó O sea Cuando yo tenga que volver A comprar un moisturizer Que se ve En cada vez Los que yo tengo Porque yo tengo Como que Estos Y realmente Este Es súper Estos a mí me encantan A mí me gustan Los que son Moisturizers Como en gel Que no son Como crema crema Que se sienten Como más Quién dice que sí Como más light Y estos dos Son así Que es de El B-Hydra De Dracalofen Y el Clinique ID De Clinique Obviamente Pero últimamente Yo siempre quiero usar este Porque no sé Siento que se siente Muy bien En la cara Y es este El de Kale and Spinach Green Tea De Youth to the People Mirenlo ahí Es súper chiquito Y de verdad Miren O sea Me está encantando Tanto que ya Está de que Finiquitidiri Finiquitidiri Pero Mientras queda Yo sigo Usándolo De verdad Se siente tan Bueno Yo no sé Que tiene Pero se siente Buenísimo No sé Ese me lo pongo Por la cara Y lo último Es un poco De protector solar Pero como yo no estoy saliendo De mi casa Solo me pongo Literalmente Un chin chin Así que este De Glossier Y no Solo estoy haciendo Un pump Y ya Eso para la cara entera Porque no estoy saliendo De mi casa Así que No importa mucho Y ya Ahí está La rutina Done Me voy a grabar Un video ahora Porque mi clase Acabo de ver Ah y lo último Siempre me pongo Esto Vaselina En la boca Pues sí Como les iba diciendo Voy a grabar un video Ahora Y voy a intentar Subirlo hoy mismo Ya Ready Acabo de terminar De grabar Un video Estoy mala Del calor O sea Sude demasiado Porque era cambiando Ropa Voy a editarlo Ahora Para tratar de subirlo Ahora mismo Así que Si ustedes están viendo Este y no lo han visto Vayan Al video anterior En mi canal Y es un challenge De en 5 minutos Armar 4 outfits So Estoy O sea Dique mala Sudando mala Así que Voy a editar Para poder subirlo Antes de la próxima clase I'm back Acabo de terminar De subir el video Ya It is up O sea Que si no lo han visto Vayan a verlo Le puse el reto Del closet Let's see Si la gente le gusta O no Pero me acabo De dar cuenta Señores Final Cobra Ustedes no entienden Mi felicidad Que Que yo acabo De llegar A 9000 Suscriptores O sea This is Absolutely Crazy Yo voy a hablar Un poquito De lo que está pasando Ahora mismo En mi vida Aquí en este vlog Porque no quiero hacer Como que un video entero Nada más Eso Señores Hubo un video Que yo subí Inocentemente De cocinando Recetas de TikTok Me encantó El video Y yo A la gente Como que no le gustó A gente como que Le gustó Y no le gustó O sea Hubo mucha gente Que no le gustó Lo que está pasando Ahora mismo O sea Yo siento que Yo estoy viviendo Un sueño Algo que yo Nunca pensé Que Que me pasaría A mí Señores Yo estoy Me haciendo YouTube Desde el 2017 Sin ver Ningún momento Así como que Un video Como que Porque eso era Como viral Viral Pero como que Así como que Tan grande Entonces Nada Solo quería decir Eso Son las 6.55 Tengo Un Hambre Gigantesca Pero estaba Entregando El primer Trabajo final El segundo Adelantaron Y que adelantaron Aplazaron la fecha Hasta mañana Pero yo la voy a enviar Igual hoy Solo me falta Poner Algo en el documento Y lo mando Esta noche So Ya eso es todo Voy a enseñarles Cuando se esté cenando Vamos a cenar Pollitos Veggie Son veggie Chicken Nuggets Lo voy a enseñar Ahorita Cuando lo estoy haciendo Con mi hermana Y nada I just wanted to say That the life Is absolutely Crazy Right now De verdad Voy a poner A responderle Comentario Ahora Bueno Reponder los buenos Los malos Ignorarlos E intentar De que no me Duelan Pero nada Seguimos We're positive Y nada Quería darle Las bienvenidas A los nuevos Aquí Espero que les guste Mi canal Que yo les guste Que se quieran Quedar por aquí Y que sean parte De esta linda Familia Que yo tengo Aquí en mi canal So thank you For subscribing Y por quedarse Por aquí Gracias Hola a todos Bienvenidos A mi cocina Hoy les tenemos Veggie Pollito Pollito Y por aquí Una salsa Buenísima Buenísima Buenazo Wow Espérate Porque ya no ven Ahí Wow Nada señores Y también parte De esta opción De barbecue sauce Con arroz Yes Y es el menú de hoy Sí Nada señores A la cena Que yo les dije Que mi hermana Iba a ser Estamos haciendo Un pollito El cabello No te lo toques El cabello No puedo tocarme El cabello ¿Quiénes? Conchale Que yo te va a decir Haga un Como de pollito Vegetariano Yo no puedo Controlarlo Ok Y ahora me la Bueno Ok Pollito Vegetariano De naturalista Lo que saben Cuáles son Son nada Les voy a enseñar Ahorita Cuanto es listo Y cuanto estamos comiendo Dinner is served Poto de los momentos Más felices De la semana Mandando El trabajo Final Que más Me quito el sueño Me di dolor de cabeza Todo junto Y ya Ya salí de esa vaina señores Son las 10 y 20 Ahora mismo tengo una mascarilla Que es transparente No se ve Hidratante De Glossy Se llama como Moon Mask Algo así Y nada Ya se está acabando el día No tengo nada que hacer Así que me voy a quitar Esta mascarilla Y voy a ir un ratito A un live En TikTok Voy a hablar un rato Por allá Voy a ver par de videos De YouTube Y a dormir Porque estoy muy traron ya Como ustedes saben Así que vamos Quitamos esta vaina de la cara Y ya Para acabar el día Estoy aquí hablando con ustedes Un ratico En TikTok Yo de verdad Hago muchísimos lives Aquí Así que si ustedes quieren Nada Hablar más conmigo Pueden ver Mis TikToks Y nada Yo siempre Siempre estoy haciendo lives Aquí Así que Hola YouTube No se ve No se ve Se fue Enfoca Enfoca Miren ahí Hola YouTube Así que nada Esto va a ser lo último Que voy a hacer hoy Les hablo ya Cuando esté Lista para acostarme Bueno y hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Ya me voy a dormir Son las 11 Yo sé que es temprano Pero ayer me dormí Súper tarde Y estoy Absolutamente muerta Así que nada Espero que les haya gustado Este video No se olviden suscribirse Allá debajo Dejarme un comentario De otro video Que quieran ver Darle like Subscribe Follow me on Instagram Aroba Alicia Mera En TikTok Alicia Mera Y nos vemos Pronto Aquí en mi canal Bye It's not about Personality matrices And charts It's all about The bumps in your heart